DJ Fido, buena música con DJ Fido, estás escuchando a Fido DJ Si tu me quieres para que me haces un ring Si tu bien sabes que mi corazón es tuyo Si tu me quieres para que me haces un ring Si tu bien sabes que mi corazón es tuyo Porque yo sé que tu me quieres Aunque no puedes con tu orgullo Porque yo sé que tu me quieres Aunque no puedes con tu orgullo Pero ese orgullo pronto tendrás que dejarlo Tu serás mío y yo tuyo nada más Pero ese orgullo pronto tendrás que dejarlo Tu serás mío y yo tuyo nada más Cuando te estrechas en mis brazos Tu sabrás que si es verdad Cuando te estrechas en mis brazos Tú sabrás que si es verdad Tuyo, tuyo, tuyo nada más Es mi corazón Mío, mío, mío nada más Es todo tu amor Tuyo, 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 tuyo nada más Es mi corazón Mío, mío, mío nada más Es todo tu amor Si tu me quieres para que me haces un ring Si tu bien sabes que mi corazón es tuyo Si tu bien sabes que mi corazón es tuyo Porque yo sé que tu me quieres Aunque no puedes con tu orgullo Porque yo sé que tu me quieres Aunque no puedes con tu orgullo Pero ese orgullo pronto tendrás que dejarlo Tu serás mío y yo tuyo nada más Pero ese orgullo pronto tendrás que dejarlo Tu serás mío y yo tuyo nada más Cuando te estrechas en mis brazos Tú sabrás que si es verdad Cuando te estrechas en mis brazos Tú sabrás que si es verdad Tuyo, tuyo, tuyo nada más Es mi corazón Mío, mío, mío nada más Es todo tu amor Tuyo, tuyo, tuyo nada más Es mi corazón Mío, mío, mío nada más Es todo tu amor ¡Ey! ¡Ah, caray! ¡Otra más! ¡Ey! ¡Ah, ah! ¡Amen! ¡Amen! Música Música Vengan a bailar, tíjula, vengan a bailar Música ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Se caen! Corazón, en la noche te damos Todo tuyo es mi gran corazón La ternura por ti me ha llegado Ay, qué lindo era mi corazón Eres sangre que corre en mi vena Esa negra salvaje de tú Esa mi chica negra y vainera Corazón de mi vida y de tú Corazón de mi vida y de tú ¡Se caen! ¡Se caen! Corazón de mi vida y de tú Todo tuyo es mi gran corazón La ternura por ti me ha llegado ¡Ay, qué lindo era mi corazón! ¡Ay, qué lindo era mi corazón! ¡Ay, qué lindo era mi corazón! ¡Ey! 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 ¡Vamos ahí! Y el ojo, y el ojo, y el ojo Aún tenemos más Para que baile la raza Salad Sí, 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 sí Véngase bailando a leche, silencio Báilete, báilete A la vuelta y vuelta Báilete, báilete Báilete, báilete Báilete, báilete Báilete, báilete Estás escuchando a Fido DJ Báilete, báilete Báilete, báilete 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 SALVAGIO En el país Para todas las chicas salvajes del país Aquí en Tampico Otro cañonazo ¡Salvaje! ¡Uy! Soy el sabor de las tarolas ¡Rito! ¡Salvaje! 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 ¡Suelva negra! 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 Y darte un beso mi negro junto juntito al capiro Yo quiero que tú me digas lo mismo que yo te digo Que bailamos este ritmo solo solita contigo Sola 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 solita contigo Ay que bonito lo bailan Al compás de este cumbión Ay que bonito lo mueven Salva que de corazón Ay que bonito lo mueven Al compás de este cumbión Ay que bonito lo bailan Salva que de corazón Eso ¡Ey! ¡Silva! ¡Tingra! ¡A más amor! Sancur es lo que tiene arena 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 Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar ¡Ándale! 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 ¡Vivo salvaje! ¡Báilalo, máilalo! Yo quiero contarte a todos Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el sol rojito Oigan lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Y a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Yo quiero contarte a todos, lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, oigan lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Uy, ra, ja, 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 rindo salvaje, selva negra Allá, allá, ya por la calle de Guatemala, qué bueno Suma 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 Suma, suma, suma Para todos los traileros Para sus poderosos naves, primo Jumbo 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 ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! D.A.F.U. 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 D.A.F.U.